Amigas y amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy prepararé un delicioso fresco o agua de flor de jamaica con piña. Para hacer esta preparación se necesita como ingrediente estrella la flor de jamaica o hibisco, también las cáscaras de piña, aquí ya las tengo bien lavadas, la parte del centro de la piña que es la parte durita, yo le añado eso para que le aporte también bastante sabor, canela, clavos de olor, también para endulzar tenemos miel, stevia y los que prefieran pueden endulzar con azúcar. Vamos a la preparación. Aquí tengo una olla con agua la cual ya está hirviendo, voy a añadir los clavos de olor, la canela y las cáscaras de piña que están bien lavadas. Taparé la olla y dejaré hervir de 30 a 35 minutos. Ya pasaron 35 minutos, ahí está hirviendo, el agua está bien saborizada, este es el momento donde vamos a retirar todas las cáscaras. Así voy a estar retirando, ya terminamos de retirar todo, ahora voy a apagar la cocina para seguir el siguiente paso. Aquí vacíe en un colador la flor de jamaica o el hibisco, lo voy a llevar al grifo y lo voy a enfagar con bastante agua fría rápidamente para no desperdiciar el color. Y enseguida nos vemos en el siguiente paso. Aquí ya tengo la flor de jamaica bien enjuagada rápidamente, la cual lo voy a añadir a la olla. Lo voy a remover y esto ya no se hace hervir para no perder las propiedades que nos ofrece esta flor. Ya saben que contiene vitaminas y no debemos desperdiciarla. Bueno, ahora la voy a tapar y la voy a dejar que enfríe totalmente unas 6 horas o hasta mañana para que extraiga todo el color de esta beneficiosa flor de jamaica o hibisco. Nos vemos en el siguiente paso. Amigos y amigas, después de haber dejado toda la noche en reposo esta deliciosa flor de jamaica o hibisco, pues ha desprendido todo su color, su fragancia, está deliciosa, como verán está bien rojita. Ahora vamos a servir para hacer la presentación. También indicarles que los ingredientes exactos van a estar debajo del video y en la parte de los comentarios. Amigas y amigos, así quedó este delicioso fresco o agua de flor de jamaica. Les invito a preparar. Está con un color natural, bien rojito. Está delicioso, fragancioso. Esta bebida pueden consumirla fría, pueden consumirla caliente, como ustedes más les guste. También pueden usar con azúcar, miel o stevia. Aquí les estoy presentando en dos formas. Una copa con un trozo de piña y la otra con una florcita de jamaica. Bueno amigos y amigas, si les ha gustado esta receta, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita de notificación, compartan este video con sus amistades y en sus redes sociales para que nuestro canal siga creciendo. Y nos vemos en un nuevo video. Bye, bye. Bye. Adiós.